Bienvenidos, ahora, como han podido percibir, en el patio central de esta octava feria del Libro Regional en San Lorenzo, tenemos el gusto, el privilegio de recibir al coro comunal de la vecina localidad de Timbúes, a quien agradecemos a su Secretaría de Educación y Cultura, a la Residencia Comunal, esta presencia contundente que han tenido este año participando con un stand y con una variedad de oferta cultural, informativa, turística en su stand. Y además una invalorable oferta artística con la presencia, nada menos que su ya famoso coro, el coro de Timbúes es muy conocido y muy reconocido por su calidad artística. Ese mismo aplauso que es para cada uno de los integrantes, lo pido también para Cristian Caceli, que es el director. En nombre de la Comisión de la Asociación Feria del Libro que organizamos este evento, estamos gustosos de recibirlos y de escucharlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Cuando apague la música vamos a empezar con una canción que se llama El Ciclanteño, de Ariel Pietrocelli. Vamos a ver cómo se escucha acá en el lugar, ¿eh? Vamos a probar. Entonces, comenzamos con El Ciclanteño. ¡Vamos a ver cómo se escucha acá! 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 La vida de la reina no vale la pena. La vida de la reina no vale la pena. La vida de la reina no vale la pena. La vida de la reina no vale la pena. La vida de la reina no vale la pena. La vida de la reina no vale la pena. La vida de la reina no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. La vida de la reina no vale la pena. La vida de la reina no vale la pena. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, muchas gracias a la organización y gracias a la comuna de Timbú, que confió en nosotros para que a Samantha, su secretaria de Cultura, ¿está ahí la conoce? Samantha Sánchez, secretaria de Cultura y Educación. Timbú es un pueblo que crece, está creciendo muchísimo, pero sin cultura y sin educación no va a crecer a ningún lado. Entonces, es fundamental la importancia de la cultura y de la educación para que crezcan los pueblos. No crezcan los pueblos, no crezcan los pueblos. Timbú no se va a hacer más grande porque vengan más empresas, porque vengan más dinero, porque no sé qué cosa. Se va a hacer más grande porque su pueblo tiene cultura, porque su pueblo tiene mejor educación. Y ese es el progreso tan importante y el que nos va a ayudar a cambiar. Por eso no creemos que esto es transformador para cantar en el coro, participar de la Casa de la Cultura. Así que, bueno, nos vamos a ir despidiendo después de estas tres cancioncitas. Vamos a ser celadores de suelos. Quieren cantar ustedes, pueden hacerlo también, chicas. Los del coro, porque está Coral de la Plaza también, el coro de San Lorenzo. Que también le digo. Gracias por venir. El coro de Ligure. ¿Vinieron a escuchar? Sí. Los felicito. Sí, tuvimos la oportunidad de conocerlos acá en esta noche. Saludos a la vida. Bueno, vamos con senadores de suelos. Y nos despedimos. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Vamos a trabajar. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!